y nombrables. En el campo del pugilismo, Rusia tiene un contendiente a la altura de una verdadera máquina mortal de knockouts, Dmitry Bivor. Pero Estados Unidos no se ha quedado atrás. Con el pasar de los años, nuevos y mejorados peleadores han salido de las cunas del águila del mundo para desafiar a guerreros de otras regiones. Muchos de ellos han sido destruidos por los infames guerreros aztecas. Pero, hubo una noche en la que Dmitry Bivor debió defender su honor, y el de su nación, ante un norteamericano que no lo tomó en serio. Bienvenido. En el video de hoy serás testigo de una lucha entre titanes, dos naciones enfrentando su orgullo en un reducido campo de batalla donde solo uno será el victorioso al final de 12 asaltos programados, de no detener a su rival primero. Ponte cómodo. Esta guerra histórica está por reanudarse. Joe Smith Jr. es el nombre del desafortunado peleador que, en 2019, debió hacerle frente a Dmitry Bivor. Smith Jr. nació en Long Island, Nueva York, donde dio sus primeros pasos en la disciplina hasta debutar como profesional en 2009. Con solo dos derrotas previas y 22 victorias, 20 de ellas conseguidas por knockout, cuando se anunció su participación en el próximo combate de Bivor, aquellos más esperanzados lo veían triunfador. Sin embargo, las 15 victorias invictas de Bivor, 11 de ellas por knockout, aseguraban que una dura batalla se llevaría a cabo donde las cartas no estarían echadas sino hasta el último segundo. El 9 de marzo, Smith Jr. y Bivor subieron al ring al Tuning Stone Resort & Casino, en Verona, para chocar fuerzas. Con Gary Rosato como el tercer hombre en el cuadrilátero, la campana dio inicio al primer asalto de una contienda que quedaría marcada en las páginas doradas de la historia del pugilismo. Primer asalto. La izquierda de Smith Jr. tentó la guardia de Bivor desde el inicio, haciéndolo retroceder hasta que su espalda se encontrara con las cuerdas. El asalto inició como el típico primer asalto de reconocimiento hasta que Smith Jr. tuvo la osadía de empezar a lanzar su derecha hacia Bivor. Bivor practicaba la calidad, no cantidad, al mantener su postura defensiva firme y solo dejar ir su izquierda cuando lo creía necesario para recordarle a Smith Jr. que otro guerrero se encontraba sobre el ring. Por precaución o respeto, ninguno de los peleadores atacó tenazmente durante estos primeros tres minutos. Aún así, la intensidad del combate nunca paró de aumentar. Segundo asalto. La izquierda de Smith Jr. continuó tentando la guardia de Bivor. Para cuando Bivor comenzó a avanzar, el norteamericano no tuvo más opción que empezar a desplazarse alrededor del ring. Ocasionalmente, la izquierda de Bivor se colaba entre la guardia de Smith Jr. Esta nueva postura de Bivor, más ofensiva, neutralizó la osadía que el norteamericano presentó en el episodio anterior. No fue hasta las últimas decenas de segundos que Smith Jr. soltó marcha a un ataque, que hizo bailar a Bivor sobre el ring y acabó en un peligroso enganche, justo cuando sonó la campana de cierre. Tercer asalto. Smith Jr. pretendió repetir el mismo plan de inicio de sus rondas anteriores, pero fue puesto rápidamente contra las cuerdas. Cuando la pelea se llevó de nuevo al centro del ring, era evidente que Bivor lo intimidaba lo suficiente como para cambiar a un estilo de pelea más táctico. Ocasionalmente, breves combinaciones de izquierda a derecha eran lanzadas al cuerpo de Bivor, pero que no lograban conectar hasta cerca de entrar al último minuto de la ronda. Entonces, Bivor se valió de su buena coordinación de pies para marear a Smith Jr. lo suficiente como para que no tuviese otro tío tan certero. Cuarto asalto. Smith Jr. inició el intercambio de golpes con una repentina combinación de izquierda a derecha. Bivor, que estiraba su izquierda para mantener distancia, trabajaba en función de posicionar al norteamericano en la posición y momento correcto para ejecutar un ataque certero. En medio de un enganche, Smith Jr. usó suciamente su derecha para tentar a Bivor en la nuca. Cuando se renudó la contienda, el norteamericano pretendió saltar sobre Bivor, pero no sabía que este se desplazaba sobre el ring con la actividad de una gacela. Pero cuando lo encontraba de frente, Bivor era capaz de atacar como el propio rey de la selva. Faltaban 20 segundos cuando la resistencia de Bivor se puso a prueba. Los misiles norteamericanos no paraban de estallar contra su fortaleza, sin dejarle otra opción que protegerse y absorberlos. En un giro, lo que se convirtió en un enredo más que en un enganche, el referee acudió para poner distancia entre los peleadores, poniéndole fin a este momento de tensión. Quinto Asalto Un agarre marcó el inicio del quinto episodio. Cuando no estaban enganchados, la izquierda de Smith tentaba el rostro de Bivor. En un mal cálculo, Smith Jr. se puso a sí mismo contra las cuerdas. Allí fue amenazado por Bivor durante un par de segundos, pero el titán ruso no entró. Bivor se desplazaba sobre el ring a medida de lo necesario, lo que reducía la asertividad en los ataques del norteamericano. Durante las últimas decenas de segundos, Smith Jr. era quien decidía abiertamente no entrar a la contienda. Sexto Asalto Smith Jr. salió de su esquina con precaución para la segunda ronda. Mientras Bivor estiraba a su izquierda para mantenerlo a distancia, el norteamericano lanzaba breves combinaciones de izquierda-derecha para atentar su guardia. Irónicamente, la izquierda defensiva de Bivor tenía mayor éxito de alcance que la ofensiva de Smith Jr. Por ello, el norteamericano no tuvo más opción que comenzar a orbitar alrededor de su rival. Durante el último minuto, desesperados enganches se produjeron. Bivor decidió ir a por la cabeza y Smith Jr. no tenía más opción que bajarla y aferrarse a su cuerpo para evitar que la consiguiera. Séptimo Asalto Tal parece que las agallas de Smith Jr. se habían descontinuado. Empezó a usar su izquierda para mantener a distancia a Bivor, a quien cuando entraba, lo sujetaba como si su vida dependiese de ello. Bivor continuó desplazándose sobre el swing demostrando gran vitalidad, solo que ahora conectaba buenos golpes, apegándose a su estrategia de calidad, no cantidad. Pasada la mitad del asalto, Bivor inició un intercambio de golpes cercano que finalmente hacía latente al riesgo de, por lo menos, presenciar un derribo. Smith Jr. contraatacó y se libró de la tensión. Durante las últimas decenas de segundos, ambos peleadores apostaron por el combate a la distancia. Octavo Asalto El octavo episodio se vivió como un combate táctico. Ninguno de los peleadores estaba osadamente al ataque, pero tampoco escapaba de la posible ofensiva de su rival. El ritmo de pelea indudablemente bajó. Mientras Bivor se desplazaba sobre el ring, Smith Jr. pretendía seguirlo de cerca con ataques al cuerpo. Durante el último minuto, Bivor redujo los ataques del norteamericano al bombardearlo con repetidas combinaciones. Luego de dejarlo contra las cuerdas durante un par de segundos, el combate comenzó a ralentizarse nuevamente. Noveno Asalto Smith Jr. intentó revivir sus ataques a Bivor, pero rápidamente fue neutralizado. La frustración del norteamericano lo llevó a tomar de la cintura a Bivor sin razón alguna. Esto provocó que el referee les pidiese separarse. No feliz con ello, Smith Jr. tomó de la cintura por segunda vez a Bivor, levantándolo y arrojándolo al suelo. Como consecuencia, el referee pidió tiempo fuera. El norteamericano solo recibió una advertencia de deducción de puntos, mientras que todos los presentes se reían de Bivor. Esto solo hizo enfurecer a la bestia. Durante el resto de la ronda, los puños de Bivor se encontraron estrellándose contra el rostro de Smith en repetidas ocasiones. Décimo Asalto La actitud de rato de Smith Jr. había acabado con la paciencia de Bivor y se hizo evidente durante el décimo asalto. Bivor no dejó de avanzar y sonsacar la guardia del norteamericano. Su postura fue firme y sus puños golpearon de manera sólida. Smith Jr. no tuvo más opción que intentar contenerlo a la distancia. Su frustración lo llevó a, después de la campana de cierre, empujar violentamente a Bivor con sus puños, curiosamente, cerca de su rostro. Con esto, el norteamericano no hacía más que cavar más profundo su propia tumba. Décimo Primer Asalto Bivor se convirtió en el claro agresor de la contienda, y el décimo primer episodio, llegó para probarlo. Smith Jr. inició el episodio intentando atacar, pero la buena coordinación de pies de Bivor le permitió al ruso evadirlo. Bivor era un depredador, divirtiéndose con su presa, dejando claro la incapacidad de Smith Jr. de herirlo. Y una vez más, el norteamericano jugó al límite al no detener sus puños, apenas sonó la campana de cierre. Décimo Segundo Asalto Bivor salió a la última ronda con una misión, no concederle la victoria a su rival rata. Con su izquierda contuvo exitosamente su ofensiva. Con su buena coordinación de pies, lo hizo bailar sobre el ring, y ocasionalmente conectó grandes golpes que sí que resonaban en todo el cuerpo del norteamericano. Faltando 10 segundos para el cierre, Bivor acorradó a Smith Jr. en una esquina y lo castigó públicamente por sus desdichados actos en una letal ráfaga de golpes que pudo haber terminado en un knockout de tener más tiempo en el cronómetro. Para cuando se escuchó la campana de clausura de la contienda, todo estaba dicho. Decisión de los jueces Cuando el presentador tomó el centro del ring, el resultado era evidente. Dimitri Bivor ganó la contienda por decisión unánime de los jueces. Todos aquellos que se rieron cuando fue arrojado al suelo suciamente, debieron levantarse y aplaudirle. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Joey Smith Jr. tuvo alguna oportunidad real de quitarle el invicto a Dimitri Bivor en aquel momento?